Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese juego por dentro que está enloqueciendo Me vas saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza estaba así Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche en la que te suplico Una noche en la que te suplico Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche en la que te suplico Tener contigo Tener contigo Tú me miras y yo estoy en otra dimensión Tú me miras y yo estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino No poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia del dolor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro Que tal lo que siento me va saturando Con tu psíquica y tu química También con la economía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu pelo, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche Ay, besa tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche Con tremenda nota Oh 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 ¡Suscríbete al canal!